¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Cómo están, hermanas reptilianas de aquí del chat? Pues aquí mandándoles mi video del casting, a ver si apruebo. Y ábranse, hermanas, porque voy yo. Bueno, para empezar, vamos a tocar un tema. Yo no sé qué les está pasando a todas las artistas. No sé, ¿por qué no les dicen algo? Ellas están guapas, no necesitan nada. A ver, supongamos que te salga una ruguita aquí. Ay, es como no tener nada. Pero a ver, comencemos. Liz Vega, ¿qué se hizo? Ella estaba guapa. Estaba muy guapa. Cuerpazo, pelazo. Yo me acuerdo cuando hizo esta serie de Juan Osorio. Estaba muy guapa. ¿Ahora qué se hizo? Ay, no. Así como dice aquella, ¿qué te pasó? Ay, no. No, ay, no. Hasta da coraje. Porque ella estaba muy bonita. Pero ahora resulta que se operó. ¿Cómo quedó? Ahora sí que no le encuentro ni pie ni cabeza. Quedó como inflamada, como hinchada. Ya no sé los labios para dónde los jala, no sé. Ay, no. Qué coraje. Bueno, pero hablando de operadas. Ay, no. ¿Qué se hizo Alejandra Guzmán, hermanas reptilianas? Aquí entre nos, ¿qué se hizo? Ella para su edad se miraba muy bien. La verdad. Se miraba muy bien. No necesitaba nada. Ahora parece que anda hinchada. Ay, no. Parece que le dieron unas cachetadas guajoloteras y quedó hinchada. Hasta brillosa se mira. Ay, no, 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 no. Que alguien le diga. Que alguien le ayude. No, pero bueno. Bueno, pasando a otro tema, ¿verdad? Pues me estaba yo mirando la tele. Yo muy bonita. Muy fresca. Yo relajada. ¿Verdad? Yo sin nada que hacer. Cuando voy viendo una nota que estaban entrevistando a la susodicha. Hija de Alejandra Guzmán. A la frita. La estaban entrevistando. El programita ese. Bueno, no es un programita que todos lo miramos aquí, ¿verdad? Pues, ¿qué creen? Que ella quiere hacer tortillas de harina. Que ella dice que ya está cansada de hombres. Que ella ahora quiere experimentar con una tortilla. Ay, no, no la visualizo. Pero bueno. Que cale, ¿verdad? Igual si le gusta. Pues, ¿qué hay? Se quiere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.